hola amigos cómo están el día de hoy espero que estén muy bien hoy rápidamente les voy a mostrar qué hacer cuando un comprador en ebay nos compra algo y pasan los días y no efectúa el pago como ven aquí en la primera línea tengo un artículo pagado así es que tiene que aparecer cuando la persona paga el artículo y también a continuación tengo una oferta alguien me hizo una oferta y lo demás pues son notificaciones que tengo pero aquí antes de la última línea tengo donde dice waiting for payment y son dos artículos que vendí la semana pasada y aún no me los han pagado ya le mandé un recordatorio a cada persona pero definitivamente no lo han pagado y como ya pasaron dos semanas lo que voy a hacer ahora porque aquí tengo la opción y aquí dice still waiting for payment me está preguntando que si todavía estoy esperando por el pago pero en la otra línea dice tú puedes esperar o cancelar y reenlistar lo y dice cancel en release y es lo que voy a hacer a continuación es que voy a cancelar y voy a hacer aquí clic donde dice cancel en release y aquí me pregunta que si estoy segura que quiero cancelar y reenlistarlo y si lo voy a hacer lo voy a hacer porque como les digo ya esperé una semana a los tres días yo le mandé un recordatorio pero la persona no lo pagó y eso quiere decir que no lo va a pagar más así que lo voy a reenlistar nuevamente y hago clic donde dice continuar y aquí está la descripción y el precio que yo tenía era de 22 así que lo va a enlistar nuevamente al precio que yo lo tenía porque esta persona me mandó una oferta y yo la acepté pero como les repito no lo pagó así que voy a hacer clic para reenlistar lo y aquí donde dice list yo aire yo hago clic y aquí colocó donde dice maybe next time y hago clic donde dice dan y mi artículo está nuevamente a la venta y aquí ya no tengo pagos pendientes pero esto me apareció después de unos días esta opción de cancelar y reenlistar el producto es todo por hoy amigos que dios les bendiga y nos vemos en la próxima